Apenas son la 1 y 11 de la tarde, estamos en vivo directos para Ghost Reef Park West en Español. Arranca los competidores, la alargada es mala para el número 6, el ejemplar Jace Tisgrimi. Tiene problemas y se quedó en la última colocación. Viene Cincinnati por la parte central de la cancha a tomar el primer lugar, ataca Limonet Joe. Se acomoda en el segundo, en el tercero viene Golani, el cuarto por la parte central de la cancha. Aparece el número 9, Cosentino. Más atrás trata de meterse Salud and Serve con el número 7, el ejemplar Knight Aran. Dejando en los últimos puestos a He Might Get a Smile. Está en punta el número 2, Golani. Trae tres cuartos de cuerpo sobre Cincinnati, 23-3. El parcial para los primeros 400 metros en el tercero, Limonet Joe. Al cuarto, Cosentino. Al quinto, por la parte central de la cancha, trata de meterse el ejemplar Knight Aran. Trata de mejorar también Salud and Serve junto al 5, He Might Get a Smile. Continúa la dura lucha en el primer puesto por dentro, Golani. Por la parte central, el 8, Cincinnati. Por fuera, Cosentino. Ahora, por la parte interna, es el 2, Golani, quien está tomando el mando de la prueba. Insiste, Cincinnati desde el segundo. En el tercero, Cosentino. Al cuarto, mejora el 7, Knight Aran. En el quinto, Limonet Joe. Luego trata de mejorar desde el fondo por la parte central, el número 6, Grace y Jimmy. Pasó Golani otra vez al primer lugar. Se defiende Cincinnati. Quedó en el segundo. En el tercero, Cosentino. Desde el cuarto, mejora bastante Knight Aran por la parte exterior. Viene pasando al segundo, 48-2 para la media milla. Continúa en la punta Golani, pero tendrá que contener el avance de Knight Aran, que corre mucho por la parte exterior de la cancha. Domina Golani. Knight Aran por la parte externa. Trata de buscarla, se le coloca un cuerpo. Knight Aran a medio cuerpo. Knight Aran a pescuezo. Inmenso por fuera. Knight Aran con Nicky Figueroa. El pupilo de Nickcito. Pasó y le quita. Ya rodó el jinete del 2. Ganó Knight Aran número 7. Segundo, Cosentino. Tercero para el 8, Cincinnati. Y el jinete de Golani faltando 50 metros para la raya. Hay observación en la competencia. Cuidado. Hay observación en la competencia. Victoria hasta los momentos para Knight Aran. Número 7. Pero hay que ver qué sucede. Hay observación en la carrera. Excelente la conducción de Nicky Figueroa. Gracias. Gracias.